El cuento que leeremos hoy se llama Soy el gato de una bruja. Es un cuento de Jared Mooncaster. Uy, fijaos, cuántas calabazas. Uy, es un cuento de Halloween. Es de la editorial BeaScoa. Y os va a encantar. Mirad qué gatito tan mono, cómo baila. Hola gatito. Mi mamá es una bruja y yo soy su gato favorito. Uy, pues es muy mono, no me extraña. Es un gatito muy mono, fijaos qué bien dibuja. Sé que mi mamá es una bruja porque tiene un montón de pociones raras en el baño que yo no puedo tocar. Uy gatito, pero lo mismo te estás confundiendo. Todas esas pociones son champús, geles, colonias, ¿no? ¿Qué opináis chicos? Y cuando vamos al supermercado, compra frascos con ojos y dedos verdes. Uy, pero, pero gatito, yo creo que esos son pepinillos, aceitunas. No, no sé chicos, ¿qué opináis vosotros? Yo veo botes de conserva. ¿Veis? Están en la compra. Pero no me importa porque es una bruja buena. Claro que sí. ¿Veis? Esta es su mamá. Él dice que es una bruja. Aunque yo no sé si será o no una bruja, pero seguro que es muy buena. Mirad, está sentada encima de una calabacita. Sé que mi mamá es una bruja porque planta hierbas mágicas en el jardín. Ay, yo creo que eso es un huerto. Mirad, están cultivando zanahorias. Las están recolectando. Y tiene verduritas y lechugas. Me encantan los huertos. Pero yo creo que es un huerto normal y corriente. Y luego las usa para hacer pociones burbujeantes. A veces me deja removerlas. Ser el gato de una bruja es un trabajo muy, muy importante. Desde luego que sí. ¿Veis? Es un gran ayudante. Ayuda mucho a su mamá. Está removiendo lo que está haciendo. Su mamá con las zanahorias. Es muy importante ser el gato de una bruja. Muy importante ser el gato de una bruja porque las ayudan un montón. Son sus más leales amigos. Sé que mi mamá es una bruja porque cuando sus amigas vienen de visita, se sientan en corro y se ríen como las brujas. Intercambian libros de chifros. Me dan paladitas en la cabeza y dicen, hay que ver cómo has crecido. Y yo ronroneo para que vean que me gusta mucho ser el gato de una bruja. Yo creo que su mamá y sus amigas están intercambiando lecturas, libros de lectura normales y corrientes. No lo sé. Yo creo que esta mamá no es una bruja. ¿Qué opináis? El gatito se lo está pasando fenomenal con el ovillo de lana. Es verdad que tienen un poquito de pinta de brujas, pero no estoy muy segura. Sé que mi mamá es una bruja porque cuando me hago daño me cura con su magia. A veces los gatos de bruja tenemos que ser muy valientes. Desde luego que sí. Mirad, su mamá ha sacado el botiquín y le ha vendado el dedo. Seguro que se había cortado o se había hecho un poquito de daño, pero su mamá le ha curado. Sé que mi mamá es una bruja porque una vez a la semana saca su escoba y la hace dar vueltas por mi habitación. A veces me deja montar en ella. Eso es lo mejor de ser el gato de una bruja. Yo creo que esto es un niño disfrazado de gatito y que su madre está pasando la aspiradora por la habitación. No es una escoba, gatito. Eso sí, la habitación es muy chula, pero yo creo que esta mamá no es una bruja. Eso es una aspiradora. Seguro, seguro, seguro. Los viernes por la noche mi mamá sale y viene mi cuidadora. No me importa porque mi cuidadora es muy simpática. Adiós, mamá. Su mamá se va. Y él se queda con la cuidadora haciendo dibujos y coloreando. También me deja ver la tele y comer palomitas hasta que llega la hora de dormir. ¿Veis? Aquí está muy dormidito y muy tranquilo. Qué mono es este niño gatito. Me encanta. Pero silencio. No le despecemos. No sé a dónde va mi mamá. Siempre será mi mamá, pero creo que a veces necesita un descanso de ser una bruja. Fijaos. Su mamá de verdad es una bruja. Por eso los viernes por la noche sale. Sale a volar con su escoba. Fijaos, fijaos. Tenía razón. Es una bruja de verdad. Ay. Estad muy pendientes porque lo mismo vuestra mamá. También es una bruja de verdad. Eso sí. Una bruja buena. Ahí la tenemos. Volando con su escoba. Y aquí está el chiquitín. Tenía razón. Es una verdadera bruja. Muy bien. Este cuento quiero dedicárselo a Ariadne, que cumple hoy siete añazos y que escucha mis cuentos desde Barcelona. Muchísimas felicidades, Ariadne. Deseo que este cuento te haya gustado. Y también a Rafael Flores Cuevas, que hoy cumple seis añazos. Y escucha mis cuentos desde Chile. Un beso súper fuerte, Rafael. Besitos a los dos. Os deseo un feliz cumpleaños y espero que el cuento os haya gustado mucho. ¡Mua! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. Un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!